¿Qué es un problema grave que nos pone en una situación difícil de reestructurar las políticas públicas, de reestructurar los sistemas de producción agrícola, de reestructurar toda la cuestión alimentaria? Y te lo digo por este sentido, porque yo en realidad, en el Tratado de Libre de Comercio, en el caso de la agricultura, coincido con la opinión del rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, Sergio Barrales, en el sentido de que esto, el Tratado de Libre de Comercio en la renegociación es una oportunidad. Él lo ve como una oportunidad y yo coincido en eso. Lo vemos que sea una oportunidad para los campesinos, para cambiar las políticas públicas para el sector agropecuario. El campesino, todos lo sabemos, ha estado relegado por muchos años. Se ha sustituido la producción local por la importación de productos y alimentos. Y a veces alimentos que no tienen nutrientes, que realmente nos llenan, pero realmente no tenemos una nutrición adecuada. Y los campesinos, olvidados porque lo que él puede producir, está importándose todo. Entonces, si se hace una redistribución de las políticas públicas hacia el sector agropecuario, creo que el más beneficiado va a ser el campo, el campesino, que tenga los apoyos suficientes para producir alimentos. Y quitarnos ya de la importación de grano, importación de productos de Estados Unidos. Así, viéndola fríamente, yo lo veo también, igual como el rector, como una oportunidad para el campo. Creo que, en ese sentido, hemos estado muy dependientes de políticas externas, de políticas externas que nos están encauzando a sobrevivir y sobre lo que ellos dictaminen, sobre lo que ellos digan. En el caso de Trump, definitivamente estamos tratando con un loco, que él en cualquier momento amenaza y amenaza, pero creo que debemos enfocarnos hacia el interior del país, ver lo que está sucediendo al interior del país, y ver de qué manera quitamos esa dependencia, esa dependencia económica de Estados Unidos. Hay muchos países que requieren nuestros productos, que podemos exportar y que podemos importar también. Creo que por ahí debemos enfocarnos. No soy un experto en el tema, no soy un experto, pero el sentido común, el sentido común de los mexicanos y nosotros como fronterizos, creo que es lo que debiéramos de hacer. No soy un experto en el tema, no soy un experto en el tema,